...innovación, tecnología, sostenibilidad, salud... ...Ageculabs, por un mundo mejor y más seguro. Vivimos en un mundo cambiante, dinámico, en continuo crecimiento... ...cada vez demandamos más alimentos, más materias primas... ...más energía, más agua. Ya nadie cuestiona que este crecimiento debe ser compatible... ...con el uso razonable de los recursos naturales. Desde la tecnología y el conocimiento, Ageculabs trabaja día a día... ...para que esto sea posible. Y lo hacemos aportando soluciones de valor e innovadoras... ...a problemas concretos, proporcionando herramientas de control... ...que ayuden a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones... ...aquellas que les hagan ser más eficientes, ecológicos y rentables. Soluciones precisas a problemas concretos. Desde su creación en 1993, Ageculabs mantiene la vocación... ...de conjugar la tecnología de sus laboratorios... ...con una asesoría especializada capaz de llevar a cabo... ...la mejor interpretación de los datos analíticos. El objetivo, realizar un diagnóstico preciso del problema... ...y diseñar la solución más adecuada. Ageculabs es un centro tecnológico químico... ...con presencia en más de 20 países. Nuestra implantación internacional obedece a nuestro espíritu dinámico... ...y a nuestro afán por diversificar... ...pero también a nuestras ganas de aprender de las experiencias adquiridas... ...con los clientes que operan fuera de nuestras fronteras. Todo nuestro expertise lo hemos orientado al desarrollo de diferenciales... ...para los sectores de agronomía, alimentación, minería, medio ambiente y salud. Actividades que conforman un ciclo virtual... ...que va desde la producción y transformación de materias primas... ...a la repercusión que estas actividades y productos... ...tienen en nuestro entorno y en nuestra salud. En agronomía somos especialistas en seguimiento y control nutricional de cultivos. Con un procedimiento desarrollado internamente y patentado... ...conseguimos adecuar los aportes de agua y fertilizantes... ...a la verdadera demanda de la planta. Como resultado, productos de calidad, cero contaminación... ...incremento de la producción y mayor rentabilidad. En el área alimentaria contamos con la más avanzada tecnología... ...y una amplia acreditación internacional... ...para realizar análisis relacionados tanto con la calidad... ...como con la seguridad alimentaria. Productores, industria de transformación, food service, supermercados... ...actores de toda la cadena de valor... ...confían en AGQ el control de sus productos, procesos y proveedores. La minería es otro sector para el que hemos desarrollado... ...una amplia gama de servicios especiales... ...como análisis de minerales, estudios de geoquímica ambiental... ...o mejora de procesos... ...todo encaminado al desarrollo de una minería moderna, eficiente y limpia. Y por supuesto, en AGQ Labs, contamos con las mejores herramientas... ...para evaluar la calidad ambiental de todas estas actividades... ...una capacidad que nos permite colaborar... ...en los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes. En el ámbito de la salud y la seguridad... ...AGQ Labs se ha especializado en análisis de medicamentos... ...así como de sustancias nocivas para la salud humana... ...en juguetes y otros artículos que nos rodean en nuestra vida diaria... ...siempre dando respuesta a las más exigentes... ...legislaciones internacionales en esta materia. Tecnología, dinamismo, innovación, conocimiento, calidad, globalidad... ...conceptos que nos definen.